Que cada lágrima que rueda hoy, mi Señor, sean como cristales, como de diamante en tus manos, mi Señor, porque estamos llorando por cada nación, despierta a los Estados Unidos de América, despierta, hay tanto pueblo ahí, Señor, tanto pueblo tuyo, tuyo, tuyo. Tira la cabeza, Señor, a los campos de la muerte, más de mil campos ya, Señor. Señor, el más grande en Alaska, con más, con capacidad para más de dos millones de personas, oh, mi Señor, clamamos por América. Están tan cerca, Señor, de la bestia. Ese corazón bestial que alojará a la bestia, mi Señor, corazón de destructor que pusiera el destructor. Música. 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 Despierta América, despierta vida, se acerque al tiempo, tú estás ausente. Despierta América, despierta vida, abre tus ojos, mi dulce niña, vivencia amada. Abre tus ojos, que el cuerno grande se ha revelado, y tú estás ausente, mi dulce niña. Abre tus ojos, mi dulce amada, despierta América, despierta vida, se acerque al tiempo, tú estás ausente. Despierta América, despierta niña, la linda cumi, realta cremiña. Despierta América, despierta niña, se acerque al tiempo, tú estás ausente. Despierta América, despierta niña, la linda cumi, levántate niña. Despierta América, despierta laguna. Gracias por ver el video